La sociedad ha dicho basta, la sociedad busca un cambio, pero no solamente un cambio de personas, sino un cambio de sistema. La posibilidad de que empecemos a escucharnos, de que podamos debatir. Es decir, las políticas públicas, la energía tiene que ser, es una política pública, no puede ser dirigida a partir de una oficina del gobierno nacional, tiene que ser debatida y sujeta a los consensos de los distintos agentes económicos. YPF como está administrada hoy, ¿debe seguir así? Sí, YPF es una sociedad anónima y por lo tanto la decisión sobre cómo debe ser administrada YPF la tienen que tomar los accionistas de esa sociedad anónima. Obviamente el Estado Nacional junto con los estados provinciales tiene el 51% de esa compañía, pero sigue siendo una sociedad anónima. Por lo tanto, yo todavía sigo representando el espacio político, cambiemos desde el punto de vista técnico. Nosotros pensamos que tiene que analizarse qué es lo que se ha hecho en los últimos tres años, desde el 2012 a la fecha, y evaluar cuál es el plan de negocios que tiene la compañía para poder recomendar la continuidad o no de este tipo de administración.